Hola que más youtubers, bueno en este video les enseñaré como ver toda la música que hay en el teléfono Básicamente es muy sencillo, es buscar ya sea por mis archivos o ya sea utilizando la aplicación de música La más sencilla es utilizando la aplicación de música, ingresamos aquí a música Arriba hay varias opciones para ver ya sea toda la música que hay en el teléfono Lo que hace es buscar que música hay en el teléfono internamente O que música hay externamente en la SD Otra opción es si hemos organizado a través de listas de reproducciones, a través de álbumes, a través de artistas Pues este teléfono no trae mucha música, prácticamente no tiene música porque está casi nuevo Pero esta es la mejor opción, ingresando a través de la opción del icono de música La segunda opción es ingresando, buscando a través de mis archivos Estando aquí en mis archivos podemos darle opción de búsqueda En caso de que sepamos que hayamos descargado algún artista o alguna música Le damos aquí buscar, le damos el nombre, le damos buscar Otra opción muy sencilla es teniendo claro en donde está quedando almacenados los archivos de música Así que le damos aquí configuración, configuración Buscamos aquí definir directorio de música Aquí nos dice, está en la SCART0, la partición 0, slash music Esa partición es la memoria interna del celular Ingresamos aquí, vamos a music Como les había dicho, este teléfono no tiene música instalada La rueta está vacía Y eso es todo por hoy Básicamente la mejor opción es ingresando aquí a través de music Y buscando aquí todos los álbumes Gracias por ver mi video, los invito a suscribirse y ver mis demás videos Gracias